Buenas nuevamente hermanos de la tinta del tatú soy Osiris Tatu y en este vídeo vamos a hablar de la tercera parte de irse a tatuar a otro país ya que me han hecho varias preguntas en cuanto a mi experiencia cómo ha sido y qué países hoy 2023 se debería ir mis sugerencias o tómenlo como consejo también es que verifiquen previamente las economías de esos países a lo que vamos por ejemplo irlanda está teniendo un producto bruto interno más grande que el de eeuu en estos momentos está creciendo a pasos agigantados entonces qué significa que los países más convenientes no son los más conocidos sino que son los países que tienen mejor economía entonces yo tengo un lugar donde un amigo me ofrece para ir a tatuar a miami eeuu pero eso es mi situación personal también tengo familiares en españa pero es mi situación personal si no tenés a nadie tenés que luchar por ir a países donde tenga la posibilidad de quedarte donde no te hagan mucho problema con los papeles y te puedas insertar rápido en el sistema hoy europa está haciendo bastante crítica la situación salvo países como alemania noruega suecia que tienen economías muy fuertes pero después españa italia y todo eso la están peleando bastante con la economía no están dentro de los más prósperos esa es la realidad hay tatuadores españoles que se están yendo a tatuar a suiza a inglaterra alemania está habiendo una oleada de movimiento de tatuadores de un país a otro dentro de europa pero tengamos en cuenta que a ellos no les cuesta tanto moverse porque no son grandes distancias si estás en américa latina tenés que hacer una movida de ese tipo tenés que pensar muy bien a dónde te vas a ir américa latina es todo muy parejo en cuanto a su economía sus problemas yo estuve en italia estuve en españa estuve en miami beach en puerto rico estuve en brasil estuve en cabo verde que es una isla de portugal y bueno tengo una visión bastante panorámica gracias a mis viajes de donde se puede ir o no pero ya les digo las situaciones van cambiando con las economías mundiales entonces antes de ir a un lugar hay que preguntar primero que visado pide en todos el visado de turista no es más de tres meses tres meses por más que tengas la ciudadanía europea son tres meses de visado por si te querés quedar por ejemplo eeuu en eeuu en eeuu por más que sea español italiano lo que sea son tres meses de visado y después si no conseguís un trabajo te tenés que ir cómo equiparamos esto con el mundo del tatuaje el mundo del tatuaje es un mundo muy especial nos piden una certificación para empezar a tatuar cuidado que no podemos tatuar ya lo he dicho en mis otros vídeos llegando y poniéndonos a tatuar ni trasladar una máquina de tatuaje podemos decir que es un regalo pero entrar a eeuu con tintas de tatuaje ya es un problema porque nos van a preguntar si vamos a ir a tatuar y que le vas a decir las tintas de todo un tema que les aconsejo yo para que no tengan problema en este tercer y último vídeo de qué país convenir para tatuar nos conviene buscarnos un trabajo de otro tipo 6 horas 8 horas para podernos pagar el alquiler y la comida luego estando ahí con el tiempo vamos sacando las certificaciones para tatuar y vemos si algún estudio nos quiere tomar y nos quiere hacer un contrato un contrato de trabajo que lo van a presentar ante el estado entonces superando esos tres meses no vamos a tener que volvernos porque nos van a hacer una extensión de la visa por trabajo eso sea en el país que sea son tres meses sea eeuu sea europa sea lo que sea nosotros acá en argentina si nos cruzamos a brasil somos mercosur entonces es diferente no estamos tan perseguidos por el tema del tiempo pero en otros países te deportan automáticamente después de los tres meses tengas trabajo no a no ser que el trabajo esté en blanco y te van a patear para tu país con lo que tenés puesto como he dicho en otros vídeos con lo que tenés puesto bien entonces qué hay que hacer conseguir un trabajo conseguir un trabajo blanco por favor conseguirlo blanco hacer la extensión de la vice mientras tanto nos vamos y me metiendo en el mundo del tatuaje no tatuemos ilegalmente en otros países porque es un delito es un delito la salud pública y si te denuncian es un delito la salud pública no hagamos cosas y empecemos mal de entrada se pueden hacer las cosas bien no hay necesidad de entrar por unos dólares a ponerse a tatuar clandestinamente porque les va a salir más caro a la larga y van a tener infinidad de problemas a posteriores entonces hay gente que tatúa en eeuu clandestinamente si los hay pero corren el riesgo tengan cuidado con eso como les estoy diciendo volviendo al tema de las economías hay muchas economías prósperas islandia portugal bélgica son economías que no están tan nombradas pero están bien qué hace todo el mundo españa italia eeuu es una corriente de inmigración muy grande donde si no es lo que ellos quieren o necesitan no te necesitan piden ciertas cosas claves como técnicos ingenieros enfermeros médicos eso les hace falta pero el tatuador es un oficio entonces dentro de los oficios cuesta meterse este vídeo lo hago para sacar las últimas dudas que quedan en cuanto a esa tatuadora otro país y no lleven todo un equipo de tatuaje completo en un maletero porque les van a preguntar en el aeropuerto qué van a hacer entonces resumiendo llegamos trabajo en blanco y si podemos el trabajo en blanco conseguirlo antes de ir y no ponernos a dar vuelta buscando algo antes de ir lo hacemos hacemos contrato de trabajo y después hacemos las certificaciones para hacer un tatuador con todo en regla esto lo digo para que no se coman el chapuzón o el garrón de sus vidas si los agarra inmigraciones y los deporta automáticamente encima les hacen una causa penal con imposibilidad de ingresar a futuro porque ser inmigrante es una causa penal tengan cuidado no se pasen de los tres meses si a los tres meses no consiguen un trabajo no se queden dilegales no se queden dilegales porque a partir de los tres meses empiezan a estar en falta si no renovaron el visado de alguna manera por trabajo y de ahí comienzan los problemas cada vez que salís a la calle te vas a sentir perseguido y así no es vida vas a tener que volver sí o sí bueno este es el tercer y último vídeo que hago resumiendo todas las dudas de irse a tatuar a otro país antes que nada un saludo a toda la gente de Puerto Rico Panamá, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina todos los que están cada vez contribuyendo más a mi canal que crezca mi idea es sólo transmitir mi experiencia cada uno después va a ser su experiencia así que un saludo a todos buena vibra soy hostilista tu, cambio y fuera la primera vez adiós y y y y y y Gracias.